Esta es su radio revista Cita con Colombia. A las doce quince minutos estamos en contacto con Daniel Muñoz de RPTV aquí en Cita con Colombia. Hola que tal, buenas tardes, un cordial saludo para ustedes, un saludo especial también para todos sus seguidores y oyentes de radio revista Cita con Colombia. Por esta, su cadena todelar. El reality educativo, supérate con el saber 2.0, organizado por el Ministerio de Educación, llegó a su fin y fueron quince los estudiantes de todo el país, los ganadores. Allí estuvieron estudiantes o entre estos ganadores están estudiantes de Bogotá, Atlántico, Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Bolívar, Quindío, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Huila. Felicitaciones a todos los ganadores de este importante concurso, demostrándose los más pilos del país. La ministra de Educación, Janet Gija, se mostró emocionada por la alta cantidad de participantes en todo el país. Más de un millón seiscientos mil estudiantes que tuvieron este importante o que tuvo este importante concurso en dos mil diecisiete. Aquí la ministra. Cada vez más niños y jóvenes participando en estas pruebas. Además, ya no es solamente un concurso, nos sirve mucho para ver cómo están los colegios, cómo están los estudiantes, cuáles pueden ser incluso prácticas, podemos seguir abordando y cómo seguir mejorando. Todos los cincuenta recibieron tabletas, pero además a los quince ganadores decimos bicicletas, le estamos dando bicicletas. Y también a los mejores, al primero de cada una de las categorías, un bono de viaje por diez mil veinte pesos. Y además, algo muy especial que también logramos introducir en este momento, fue que a los tres mejores del grado once les dejamos también becas. Bueno, pues muy importante esta iniciativa del Ministerio de Educación, una divertida competencia que permite mediante el pulso o medirle el pulso a los a la calidad educativa del país. Pues, Juan Sánchez y J. Ortiz, un placer para mí, Daniel Muñoz Arias, desde la agencia de noticias RPTV, estar con ustedes hoy en esta alianza informativa, llevándoles las noticias que se generan desde nuestra sala de redacción. Un abrazo para todos y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales de arroba noticias RPTV. Chao, chao. Muchísimas gracias al colega Daniel Muñoz de RPTV por esa información para la audiencia de Cita con Colombia. Radio Cordillera, 11, 90 AM, 12, 22 minutos.